Imagina si pudieras detener el tiempo. Extend a second. S'accrocher un... En nuestro trabajo, no hay tal cosa como estar abrumando. You'll find yourself in unfamiliar places. We'll ask you to preserve the moments we talk for the whole life. You could organize the chaos. To witness and document tradition. D'immortaliser un moment qui n'arrive qu'une fois. Ponga el tiempo en sus manos. Create beauty. A travers le chaos. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.